Tú, eh, Juárez es el número uno, Juárez es el número uno Yo soy del menor Chihuahua De... Miren ante el barragón Y escúcheme de ti Qué alegre tengo a cantar Inche besote al que no diga qué bonito es Chihuahua Y agua, señor, porque son siete años de salación y no doy prórroga Y le digo una cosa, en peligro hasta lo llevan el sindicato, allá en el paso, somos los gay interaids Aquí en Juárez es el punto Partido único de puñalones, talones organizados Antes la presidenta se llamaba Dora y era la mamá de todas Siempre le decíamos, mamá Dora, come to me right now Ahora soy yo la presidenta y cuando gané las elecciones Les dije a todos los de mi gremio, sindicalesco, puñalesto Compañeros, ñero, ñero Yo les prometo, me prometo y les repito, pito, pito Que al haber ganado esta campaña Cogeremos nuevas mañas Muchachas Muchachas, ya pa' no chambiar Sino pa' jotear Y contagiar a todo aquel que se quiera descuidar Como el que me mandó este recadito Chingao No veo ni chingao, tengo mirada sexual, veo puro chile Ay, estoy al revés Dice Querido Dos puntos ¿Dónde está el otro? La verdad Un día me dijeron, JG, ¿qué onda? Le dije, güey, a mí no me digas qué onda A mí dime qué profunda Es que no me lo van a creer Pero mi primera vez fue con un negrote grandotote Que todo salga bien Señor A usted le voy a decir la caries Porque Camila como buena picada, Señor Ay, Señor Lo peor de todo es que yo me voy Pero usted se va a quedar aquí Van a decir, mira ahí va la muela picada, güey Salud, salud Ay, me la voy a chupar toda No batalla Por ahí me gritaron pa' adentro Claro que sí, Señor Al cliente lo que pida No hombre, en serio Ese que gritó Tenga cuidado, Señor Porque usted parece perico Y no por hablador Sino porque sabe de dormir a medio palo De dedo Pinche negro, me acuerdo muy bien de él Recuerdo que sacó un condón Y se lo empezó a meter en la cabeza Yo le dije Ey, yo Ahí no va Y aquel me dijo Cállese, lo estoy aflojando Pinche güey Hijo Hijo, diga, ¿me va a poner crema? Te vas a poner morado Pinche güey me traía como pollito rostizado Son mire, don mire, don mire Ay, usted sabe como se le dice a los que tienen SIDA, Señor No, te vas a morir Soy remamón, pero si se le ofrece Soy tan mamón que le doy mi tarjeta Y cuando quiera, llámame Por eso Ah chinga Digo ya, con tantas vueltas vas a hacer Oye güey Ay güey Así te quería coger de este rey Mira, ahí te va Dos, tres Mira, ya ves Cualquiera cae con un palito de por medio, fíjate Ahí llévate el palito de recuerdo, mi rey Dice, la diferencia ¿Ha chingado? ¿Se nota mucho? Un día me dijeron Un día me dijeron, oigan Andan diciendo que usted dobla a Juan Gabriel Y le dije, no, él me dobló primero La verdad, a mí me encanta jotear y no lo niego Y en este hot correo Quiero ver cómo está el ambiente Digo, chicas, todas gritan Digo, chicos, hincha, besote al que no grite ¡Chicas! ¡Chicos! Chicas, esta noche va a haber bufes ¡Chicas! ¡Chicos! ¡Puñales! ¡Puñales! ¡Aba a ti! ¡Eh oh! ¡Alguno de esta noche me lo llevo yo! ¡Oh! ¡Oh! A mi me gusta más estar en la frontera Porque la gente es más sencilla y más sincera Me gusta como ser y siempre como yo